Sé Que en cada momento he vivido contigo el amor Un sentimiento que nace de mi corazón Es amor real Y te quiero amar Si cuando me miras de frente me dices te amo Si cuando me abrazas me dices al oído te extraño ¿Quieres terminar? Dime la verdad Tú dime para qué quieres vivir sin mi cariño Tú dime para qué quieres vivir sin mi calor Si cuando nos besamos hay que darmos como amigos Y nos acariciamos y compartimos este amor Tú dime para qué quieres vivir sin mi cariño Tú dime para qué quieres vivir sin mi calor Tú dime para qué quieres vivir sin mi cariño Tú dime para qué quieres vivir sin mi cariño Tú dime para qué quieres vivir sin mi cariño Tú dime para qué quieres vivir sin mi cariño Tú dime para qué quieres vivir sin mi cariño Tú dime para qué quieres vivir sin mi cariño Tú dime para qué quieres vivir sin mi cariño Tú dime para qué quieres vivir sin mi cariño Tú dime para qué quieres vivir sin mi cariño Tú dime para qué quieres vivir sin mi cariño Tú dime para qué quieres vivir sin mi cariño Tú dime para qué quieres vivir sin mi cariño Tú dime para qué quieres vivir sin mi cariño Tú dime para qué quieres vivir sin mi cariño Tú dime para qué quieres vivir sin mi cariño Tú dime para qué quieres vivir sin mi cariño Y la palma salió así, sí, 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 sí Así la de la ciudad, ok, ok Porque él espera, se hizo realidad Si cuando me mires te tengo, me dices te llamo Si cuando me abraces, me dices, al oído te extraño ¿Quién es tu vida? Dime la verdad Tú dime para qué quieres vivir sin mi cariño Tú dime para qué quieres vivir sin mi amor Si cuando nos besamos, ahí nos quedamos como amigos Y nos acariciamos y compartimos este amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no